Bien, LTE 39 Noticias, nos encontramos aquí en Siglo XXI, Universidad Siglo XXI, con su coordinadora operativa Andrea Esquerque y Darío Hernández, flamante abogado formado aquí en la Universidad Siglo XXI. Andrea, bien, por favor, primero comentanos cuáles son las carreras de grado que se pueden estudiar aquí en Siglo XXI. Bueno, y bueno, aquí tienen un flamante alumno recibido, recientemente. Exactamente, sí. Bueno, Javier comenzó toda su carrera de abogado exclusivamente en Siglo XXI, así que bueno, es el primer egresado, puramente, porque también pueden venir de otras universidades, también pueden venir con equivalencias. Y las carreras de grado hay una amplia variedad, desde contado por abogado, contador, las licenciaturas, en la administración de empresas, en la administración de la empresa agraria, en gestión ambiental, hay una amplia oferta de carreras de grado. Después también están las de pregrado, que son tecnicaturas, que tienen una duración menor, pero siempre son carreras de nivel universitario. Bien, recién decías que quien tenga equivalencias de otra universidad puede venir y finalizar acá, que de hecho ese es el caso de dos abogados más de aquí de nuestra ciudad, digamos, que pudieron terminar aquí sus estudios. Exacto, exacto. Tenemos dos egresados más, pero que vinieron de otras universidades y bueno, solicitaron un poco de trámite de equivalencias y pudieron terminar su carrera acá, en Victoria. Bien, bueno, ahora sí, Darío. Doctor Darío Hernández, flamante abogado. ¿Cómo fueron estos años de estudio? ¿Cuándo comenzaste a estudiar Derecho en Universidad Siglo XXI? Bien, en realidad fue en agosto del 2014. Y en un poquito más de cuatro años y medio, ya estaba en condiciones de terminar la carrera. Comenzamos. Con Andrea hemos transitado durante varias sedes, hasta que estamos en esta hoy día. O sea, que hemos transitado juntos en el estudio y en esto de lo que es lo habitacional del Cabo Victoria. Bueno, hemos ido conociéndonos y transitando esta etapa ya a mi altura o a mi edad de estudiante. Y bueno, hoy culminado ya, gracias a Dios, desde hace un poquito más de una semana, que fui a rendir a Córdoba a defender la tesis, un trabajo de grado, un trabajo de investigación. Y bueno, recién ahora cayendo un poquito el pie sobre la tierra, como es el dicho. Pero bien, un logro mancomunado, por así decirlo, por la gente que me ha ayudado y también en los personales, pero sí, es un logro realmente. Bueno, ¿sobre qué versó la temática que elegiste para la tesis final? El trabajo de grado está basado en lo que son los derechos y facultades de la víctima en el proceso penal argentino. Como ha ido variando desde el año 1991, que es donde se hace el nuevo código procesal penal de la nación, hasta ahora, que estamos transitando un nuevo paradigma, que es con más derechos, más facultades hacia las víctimas. Porque tomando en cuenta que los derechos del ciego de diputados, de los acusados, ya venían con el nacimiento de los tratados internacionales, allí se empiezan a legislar normas a favor de, o manteniendo lo que es un debido proceso, el principio de inocencia, todo eso para lo que es la persona acusada. Bueno, el cambio de paradigma transita hasta hoy día y termina en la ley de víctimas que tenemos sancionada hace dos años y un código procesal penal federal sancionado en el 2014, pero hoy día no está vigente porque un decreto presidencial en el año 2015 lo frenó a su incorporación. Así que hoy día seguimos todavía con un código procesal penal del año 1991. Bien, bueno, pero a propósito de eso, justamente lo que ingresó al Congreso es un proyecto para la reforma. La reforma del código penal. Del código penal. Sí, 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 va todo de la mano. Es un cambio de paradigma que está sucediendo en la República Argentina, que no es ajeno a los otros países de la región, a los otros países del mundo, y es un proceso de un sistema inquisitivo trasladándose hacia un proceso acusatorio con libertad de armas, igualdad de armas, perdón, tanto para la parte acusada como para la parte que acusa. Bien, Darío, ¿cómo fueron estos años de estudio? Sería interesante que vos comentes cómo es esta modalidad online y poder obtener un título de grado. Bueno, realmente es adecuado para aquellas personas que demandan dedicar responsabilidad primero, tiempo y ganas, sobre todo. Es como todo, hay antibajos, es accesible porque podés coordinar el horario de venir a mentir, tenés las teleclases que te dan acá en el cabo una vez a la semana, no implica que tengas que venir todos los días, uno se da su horario de estudio. En lo que a mí respecta, yo aproveché mucho las horas de la mañana, las tempranas horas de las 7 de la mañana, tres horas fijas prácticamente todos los días. Y luego sí, cuando en época de exámenes, quizás de tarde y o de noche, pero la mañana fue, en mi caso, lo que recomiendo, porque es la tranquilidad de la mañana para aprovechar. En ese sentido, si me dejaste destacar, Javier, que realmente ha sido un alumno muy disciplinado, digamos en el estudio, en continuar, nunca ha bajado los brazos, y eso es importantísimo en cualquier carrera, muy disciplinado, muy ordenado, entonces, bueno, ahí se ven los frutos de esos esfuerzos. Exacto. Vos acabás de decir una palabra que es disciplina, pero ahora, pero creo que justamente tu testimonio, Darío, es importante que vos lo comentes y digas qué es lo que hay que tener, más allá de la disciplina, para poder obtener un título de grado de manera online. La organización. La organización es fundamental a la vida de cada uno, y esto no es gratis, esto es un abono de matrícula, y que se paga el ticket cada tres meses, es una organización, ganas, un conjunto, y es, por supuesto, la buena predisposición y voluntad de progresar y de estudiar. Bien, ¿cómo fue ir a rendir a la sede central de Universidad Siglo XXI en Córdoba? Bueno, creo que eso es, por así decirlo, el quiebre de lo que uno quiere interromper el mito, que es la computadora. Ir a rendir presencial, en mi caso, fui al fin 1, final 1, final 2, y defensa de la tesis. Fui tres veces. Pero el estrés, por así decirlo, de romper el hielo del F1 es el que más cuesta, por así decirlo. Pero en mi caso no fue mucho el estrés, pero sí. Porque es un cambio radical de ámbito. Seguro, vos vas a rendir a una mesa evaluadora personalmente. Pero bueno, los profesores son buenísimos, son un gran gusto dialogar con ellos, y no están para voltear al alumno, sino para que el alumno le pueda explicar qué es lo que sabe. Y es una experiencia muy linda, porque los alumnos ven donde estudian. Tienen conocimiento de la sede de Córdoba, pero ver, digamos, todo el campus, el nivel tecnológico que tienen... Exacto, ver el campus, estar in situ en el campus universitario, debe ser importante. Sí, sí, sí. Y aparte, vos te sentís muy ameno, y así que es una experiencia muy linda. Y en lo que fue la defensa oral, la tercera vez y última que fui, bueno, pude ir y organizar un viaje con mi familia. Ellos me acompañaron y estuvieron aquí, por cierto. Bien, perfecto. Entonces, de aquí en más, con este título dado por Universidad Siglo XXI, abogado, ¿y de aquí en más? Y de aquí en más, bueno, la parte laboral será lo que viene. También está la posibilidad de seguir en el CAO lo que es la carrera de escribanía. No lo tengo evaluado por el momento, pero sí los comento para los que puedan ver esta nota. Escribanía también, es algunas materias más, están muy cerca, pero lo que a mí me respeta es el ámbito laboral, es lo que me espera. Perfecto. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.